Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. J.D. Vance pronuncia su primer discurso como candidato a vicepresidente. Al aceptar oficialmente su nominación en la Convención Republicana, dijo que jamás imaginó estar allí y aseguró que el Partido Republicano está más unido que nunca. El presidente Biden contrajo COVID en medio de cuestionamientos sobre su salud física y mental ante su insistencia de postularse a la reelección. Residentes de Houston agreden y amenazan a trabajadores de la compañía eléctrica por demorarse en restablecer el suministro tras el azote del huracán Beryl hace 10 días. Y nuevas evidencias implican al líder del cártel Unión Tepito con el asesinato de una modelo venezolana con quien mantenía una relación. Son audios y videos hallados en el teléfono de la víctima. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con Maite Interiano y Elian Zidane. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Maite, el senador de Ohio, J.D. Vance, aceptó la nominación como candidato republicano a vicepresidente en la tercera noche de la convención del partido en Milwaukee. Así es, Elian Vance fue elegido por Donald Trump como compañero de fórmula en un intento de volver a la Casa Blanca. Vamos a pasar directo a Milwaukee con Luis Carlos Vélez, que tiene lo más importante de la jornada de hoy en esta convención republicana. Buenas noches, Luis Carlos, te escuchamos. Elian, Maite, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es oficial J.D. Vance, es el candidato de Donald Trump para su vicepresidencia, una de las fórmulas más jóvenes en la historia reciente de los Estados Unidos. Hoy aceptó formalmente la nominación en un escenario que discutió temas como la seguridad nacional y el papel que debe tener Estados Unidos, según los republicanos, en el mundo. Pedro Rojas nos acompaña para contarnos qué tuvo que decir en su primer discurso como candidato a la vicepresidencia. Pedro, adelante. Luis Carlos, como tú lo has dicho, básicamente esta noche estuvo dominada de nuevo por la tercera visita a esta convención de parte del expresidente Trump. Pero más allá de todo, toda la atención estaba fija en el mensaje que iba a dar J.D. Vance, el senador de Ohio, aceptando ya oficialmente esa nominación a la vicepresidencia por parte del Partido Replicano. Escuchemos cómo él aceptó este llamamiento. Más allá de eso, también J.D. Vance refirió a su madre, el problema que la madre tuvo que sobrar, problemas de adicción. Pero luego, más adelante, durante su mensaje, habló de la clase media y los problemas que enfrenta la clase media en todos los lugares del país. Y terminó haciendo la siguiente promesa. Ahora, la noche estuvo dominada por un momento muy emotivo, ya que los padres de los 13 soldados que murieron en la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán llegaron a este escenario. Y aquí se leyeron los nombres de todos estos soldados y ellos aseguraron que el expresidente Trump les ha prometido que nunca va a olvidar a sus hijos. Además, vino un veterano de la Segunda Guerra Mundial a hablar aquí y también dijo que él prefería al expresidente Trump como comandante de las fuerzas estadounidenses. Así que, definitivamente, una noche cargada de mensaje muy político de J.D. Vance, pero también con una alta carga de seguridad nacional y de defensa del país. Regreso contigo, Luis Carlos. Pedro, muchas gracias. Te recibo acá en otro punto de la Convención Republicana. Usha Vance, esposa de J.D. Vance y encargada de presentarlo esta noche en la convención, es licenciada en Derecho por la Universidad de Yale y abogada litigante. Tiene 38 años, fue criada en San Diego, California, por sus padres, unos inmigrantes de la India. Usha trabajó durante años como secretaria del juez Brett Kavanaugh en Washington y luego como secretaria jurídica del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. J.D. Vance y Usha Vance viven en Cincinnati y tienen tres hijos. Más noticias sobre lo ocurrido acá. Peter Navarro, ex asesor del expresidente Donald Trump, salió de prisión este mismo miércoles en Miami tras una sentencia de cuatro meses por incumplir una citación del Congreso relacionada con la investigación del asalto al Capitolio. Y esta noche, precisamente acá pronunció un discurso en la convención donde elogió a la administración de Donald Trump, quien ha dicho que lo volvería a contratar de llegar a la Casa Blanca. Y otro de los principales asistentes a esta tercera noche de la convención republicana fue el senador Marco Rubio, que estuvo sentado toda la noche junto a Donald Trump escuchando las intervenciones. Acá en Noticias Univisión tuvimos la oportunidad de hablar con él y esto fue lo que nos dijo sobre la elección de J.D. Vance como candidato a la vicepresidencia y que no fuera él. Acuérdense que escoger un vicepresidente depende de la circunstancia que en ese momento. Desafortunadamente el presidente Trump vive en la ferida y yo también. Así que realmente se nos hizo bien complicado. Uno se puede haber mudado y lo demás, pero iba a ir a la corte y yo no quería arriesgar y él tampoco. Es muy importante lo que para poner por ese riesgo. Marco Rubio no descartó eventualmente ser parte de la administración. Donald Trump sí ganan. Esta noche Thomas Homan, exdirector de inmigración y aduanas, dijo durante su discurso que cuando Donald Trump regresa a la Casa Blanca le va a declarar la guerra. Atención a los carteles mexicanos, que va a designarlos como organizaciones terroristas y que aspira además borrarlos de la faz de la tierra. Seguramente usted lo vio en diferentes imágenes. Numerosos asistentes de la Comisión Republicana se pusieron, sí, un parche blanco en la oreja a modo de solidaridad con el expresidente Trump, que tiene uno debido a la herida que sufrió en el intento de asesinato del pasado sábado. Muchos también se escribieron la palabra fight, fight, lucha, que dijo Trump precisamente cuando era retirado del evento. Todas las informaciones que tenemos acá en la Comisión Republicana. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias Luis Carlos. Y en tanto, en el bando demócrata, el presidente Biden se vio obligado a cancelar su agenda tras dar positivo a COVID. Esto ocurre en medio de una intensa preocupación sobre su estado de salud y también resistencia entre muchos demócratas que están pidiendo que se retire de la campaña. Danay Rivero nos tiene lo último sobre el estado de salud del mandatario. El presidente Joe Biden llegó a Las Vegas con muchos planes, algunos de los cuales quedaron pendientes tras conocerse su diagnóstico de positivo al COVID-19. El mandatario alcanzó a llegar a una entrevista que tenía pautada con Univision Radio, para lo que se dio cita en el restaurante mexicano Lindo Michoacán. Allí las cámaras de Univision presenciaron cómo el mandatario se aproximó a más de una persona a quien saludó emotivamente y le dio la mano. Quienes estuvieron cerca de él, como el dueño del restaurante, hablaron al conocer la noticia. Le di la mano, tuvimos contacto físico y estuvimos hablando un poco con él. Javier Barajas dice que se retirará a su casa y tomará las precauciones necesarias después del incidente. También harán lo mismo cinco de sus empleados que tuvieron contacto con el presidente, los que no afirmaron tener motivos para realizarse la prueba del COVID. Las preocupaciones que tenemos es de que todos tenemos familias, tenemos niños pequeños y no queremos llevar el virus a la casa. Luego de ese evento, el presidente se suponía que se presentara en la conferencia anual de Unidos U.S. en Las Vegas. Ante su retraso, Janet Murguía, la directora, dio a conocer por qué no se presentaría. La Casa Blanca en un comunicado dijo, a primera hora de hoy, tras su primer acto en Las Vegas, el presidente Biden ha dado positivo en la prueba de COVID-19, está vacunado y reforzado y está experimentando síntomas leves. Biden permanecerá aislado en su casa de Delaware. Se le vio en el aeropuerto partiendo de Las Vegas y mientras se bajaba del auto presidencial, los periodistas le preguntaban sobre su estado de salud. Desde la distancia, Biden respondió que se sentía bien. La Casa Blanca dijo que proveerá actualizaciones sobre la salud de Joe Biden mientras éste continuará realizando todas las obligaciones como presidente del país. Regreso con ustedes. Gracias, Danay. Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Y trabajadores que intentan restablecer el suministro de energía en Houston enfrentan la ira de residentes 10 días después que el huracán Beryl destruyó tendidos y torres eléctricas. Se han reportado incidentes violentos y mensajes amenazantes contra estos trabajadores por parte de los residentes frustrados por la demora. Nos tiene más detalles Lidia Terrazas. Así se ven los esfuerzos de restauración de electricidad en Texas, 10 días después del paso de Beryl. La falta de energía sembró desesperación y dejó pérdidas cuantiosas. Ya 10 días con hoy, porque prácticamente hoy tampoco se va a abrir. Miles de dólares en pérdidas para este pequeño negocio familiar al norte de Houston. Lo más triste es que viendo todo lo que ya ha pasado con Harvey y con otros, seguimos igual. Con más de 40.000 usuarios aún sin electricidad, la desesperación se ha convertido en frustración. Y los ciudadanos han arremetido contra los trabajadores que intentan restaurar el servicio básico. Agresiones físicas, amenazas con armas de fuego, incluyendo con rifles AK-47 y hasta ataques con piedras. Dejen de amenazar a los trabajadores, implore el alcalde de Houston. En un comunicado a Univision, Centerpoint confirma el aumento de los incidentes de violencia contra sus cuadrillas y añaden Agradecemos el apoyo de nuestros funcionarios electos y líderes de las fuerzas del orden para hacer frente a las amenazas y las actividades delictivas que están interfiriendo en la seguridad y el ritmo de nuestros esfuerzos de restablecimiento. Anthony Leonard, de 38 años, fue el último arrestado por apuntar su arma contra un trabajador eléctrico. Y aunque la máxima autoridad estatal, el gobernador Greg Abbott, asegura que Centerpoint enfrentará una investigación y posibles consecuencias que podrían limitar el terreno en el que operan, más de 20 muertes, miles de damnificados y una inimaginable realidad es la que se vive. Y el proceso de restauración de electricidad se ha visto impactado no solo por estas agresiones y ataques en contra de los trabajadores que han llegado de otros estados y de otras ciudades, pero también por la posibilidad de tormentas esporádicas que una vez más amenazan la región. Es todo de mi parte. Desde Houston, Texas, Lidia Terrazas, Univision. La organización Workers' Justice Project realizó una caravana por Nueva York exigiendo el pago de 100 mil dólares. en salarios no abonados a trabajadores inmigrantes. Los activistas confrontaron a los empleadores quienes no pagaron los sueldos correspondientes por las horas trabajadas a decenas de trabajadores que por temor o desconocimiento no reclamaron sus derechos. Fabiola Galindo nos explica. María Chávez es una joven obrera de construcción en Nueva York. Yo trabajo poniendo campana en las paredes, sellando las paredes. Pero lo más pesado no era el trabajo, sino que le robaran el salario al no pagarle varias semanas trabajadas. Ellos nunca me llamaron a hacer la cancelación de mi pago. Yo llamaba y preguntaba sobre mis pagos y ellos no contestaban y no eran mis llamadas. O lo que hacían era como lo típico, que te dicen, te pago la otra semana. Ella dice que en total le deben 4 mil dólares, pero a Jackson Torres sus jefes le podrían deber mucho más. Yo trabajaba a la semana más o menos unas 58 horas, que casi por nueve años yo recibía el sueldo como tiempo regular. Jamás me pagaron las horas extras a tiempo y medio como se debería hacer. ¿Quién ha trabajado? Sí ha pagado. Ambos, acompañados de decenas de obreros, hoy llevaron sus demandas a los lugares de construcción en donde trabajaron. ¿Quién ha trabajado? Y a las viviendas de algunos de sus supervisores. Para hacer visible los diferentes casos de robo de salario, de hecho hoy ya salimos a reclamar más de 100 mil dólares en salarios robados. Solo dos jefes salieron negando cualquier responsabilidad. Se estima que cada año, solo en el estado de Nueva York, los empleados pierden mil millones de dólares en salarios robados. Los activistas dicen que necesitan más recursos para combatir estas estafas. Señala que quienes denuncian los abusos reciben protecciones, incluyendo en temas migratorios, a través de la acción diferida conocida como DAL. Si un trabajador ha denunciado alguna violación laboral y haya denunciado con una agencia gubernamental y está cooperando con la agencia gubernamental, puede pedir una carta de interés para aplicar a este programa. Algunos ya tienen querellas con el Departamento de Labor, pero siguen esperando una respuesta. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Y Massachusetts se esfuerza por hacer frente a la afluencia de inmigrantes y las autoridades afirman que el sistema de refugios de emergencia del estado está al límite de su capacidad. Por eso, y por eso, no ha impedido que sigan llegando más migrantes a este estado. Muchas de estas personas tienen dificultades para encontrar un lugar donde dormir. Y para algunos, la estación del tren es la única opción que les queda. Y el Hotel Casino Mirage de Las Vegas apuesta por una mega transformación. Después de 34 años, cerrará sus puertas para dar paso a un nuevo Hotel Casino Hard Rock en forma de una guitarra gigante de unos 700 pies de alto. Su famosa atracción de la acera, el volcán en erupción, se destruirá para levantar nuevas habitaciones. Y salen a la luz nuevas evidencias que podrían esclarecer el feminicidio de una joven venezolana asesinada en 2018. En el estado de México, lo que hallaron las autoridades en el celular de la joven Kenny Finola apuntan a que el responsable de su muerte es un cabecilla del cártel de la Unión Tepito, tal y como nos cuenta desde la Ciudad de México, David Laseca. Las traían de distintos países con engaños y las obligaban a prostituirse. Así operó por más de 20 años Zona Divas, un portal de sexo servicio en México. Y si tenéis razón, pero tengo que hacer plata para irme a otro país porque vos sabéis que no es fácil, tengo que hacer un gasto bastante grande, los boletos, todo, 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 no es fácil. Zona Divas cobró relevancia en 2017 y 2018 por el asesinato de al menos ocho mujeres que fungían como acompañantes en la Ciudad de México. Las víctimas que sepan que son exactamente eso, víctimas de trata de personas, es un proceso muy difícil. La venezolana Kenny Finola es una de ellas. Nuevas evidencias encontradas en su celular apuntan a que Brian Miranda, alias El Pozoles, un cabecilla del cártel de la Unión de Tepito, estaría ligado a su feminicidio. Este audio en el que El Pozoles admite una tentativa de homicidio es parte de decenas de grabaciones e imágenes que dan cuenta de las amenazas que sufría Kenny por parte de Brian, quien antes de su muerte la habría golpeado casi hasta matarla. A pesar de que Brian, Mauricio Miranda ha sido detenido dos veces, ninguna de estas ha sido por el feminicidio de Kenny Finola. Las autoridades solo lo han acusado de posesión de armas y droga. Su defensa logró liberarlo en una ocasión. Los tratantes tienen poder, tienen fuerza, tienen una perspectiva global y local que son delictivamente muy eficientes. Desde octubre pasado, El Pozoles se encuentra preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Se desconoce bajo qué cargos. Mientras, el feminicidio de Kenny Finola sigue impune. En la Ciudad de México, Gaby Tlaseca, Univisión. Gracias, Gaby. Y Human Rights Watch denuncia que niños salvadoreños han sido detenidos y torturados bajo el estado de excepción decretado por el gobierno. Y fiebre de lotería, nadie gana el sorteo del Mega Millions y el Poz asciende a 226 millones de dólares. Según un informe de la organización Human Rights Watch, más de 60 niños de salvador han sido detenidos, torturados y golpeados desde que el gobierno declaró el estado de excepción hace más de dos años para combatir las pandillas. El grupo documentó decenas de casos de menores sometidos a detención arbitraria y advirtió de que las detenciones parecían basarse en el aspecto físico y las condiciones socioeconómicas más que en pruebas criminales. La tasa de número de casos por defensores públicos es supremamente alta en El Salvador. En el caso de niños y niñas, cada defensor tiene por lo menos 108 casos que tiene que atender, lo cual por supuesto reduce significativamente el acceso a una defensa apropiada. El gobierno salvadoreño no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la agencia de noticias Reuters, pero han dicho anteriormente que en sus prisiones no se practica la tortura. Y bueno, nadie ganó el sorteo del Mega Millions de este martes, por lo que esta noche el pozo se elevó, escuchen esto, a 226 millones de dólares. Los números ganadores, presten mucha atención, son el 5, 35, 42, 58, 66 y el Mega Bowl 22, según la lotería, si alguien gana el sorteo. Pero próximamente podría llevarse una suma de 106 millones de dólares después de impuestos. Hasta ahora dos personas han ganado el bote del Mega Millions este año. Y el intento de asesinato de Donald Trump provoca la venta de mercancías con imágenes del momento del atentado. Bueno, Leal, les cuento que el intento de asesinato del presidente Donald Trump ha provocado una avalancha de mercancías con imagen del justo momento de luego de recibir el disparo. Y esto, se le suman los lemas Lucha, Trump 2024 y el momento maga no se puede parar. Así es, Maiti, por 50 dólares los asistentes a la Convención Republicana se pueden llevar una camiseta con esta imagen que por supuesto pasarán a la historia. Muy buenas noches, Maiti. Que descanse. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euphoria, compártelo con otros, publicando en redes sociales y dejándonos una reseña.